¿Qué tal amigas? Yo soy Rocío y este es Risas Rizos, tu canal para todos sus tips, trucos e información general sobre el cabello rizado. En el video de hoy voy a hablar sobre mis top 10 productos favoritos de Shea Moisture, ya que muchas de ustedes me han preguntado por este video porque la semana pasada lo subí solamente en inglés, discúlpame, pero este video es especialmente para todas mis latinas que me están viendo que hablan español porque yo sé que muchas de ustedes tienen muchas preguntas sobre los productos de Shea Moisture. A lo mejor no saben que Shea Moisture no solamente venden cosas para el cabello, pero también venden cosas para el cuerpo, para la cara, para los niños, para los bebés, para los hombres, para afeitarse y también venden maquillaje, así que los productos que voy a mencionar hoy no solamente son para el cabello, sino un poquito de todo. Como a mí me encantan todos estos productos, los voy a mencionar en el orden en que lo uso en la ducha. Empezando con el Shea Moisture Jamaican Black Castor Oil Strengthen, Grow and Restore Shampoo. Este es el shampoo que contiene el Jamaican Black Castor Oil, que es el aceite de ricino negro jamaicano, que es mi aceite favorito, que me ayudó mucho a fortalecer a mi cabello rizado. Yo siempre ando hablando sobre la importancia de usar shampoos que no contienen sulfato y este es uno de esos shampoos. Hace como 3 o 4 meses atrás yo empecé a notar que mi cabello estaba quebrando mucho, demasiado, por no haber cuidado a mi cabello como lo debería cuidar. Así que yo empecé a usar este shampoo, que me ayudó mucho a fortalecer a mi cabello y a fortalecer a mis rizos. Así que ustedes que tienen el cabello rizado, especialmente si es cabello rizado fino como el mío, pueden empezar a usar este shampoo y se les prometo que les van a encantar. Después del shampoo voy con el acondicionador y en el momento mi favorito es este, que es el Yucca y Plantain o Yucca y Plátano Anti-Breakage Strengthening Conditioner. Este acondicionador es muy bueno para ustedes que tienen mucha quiebradura y a mi me encanta porque contiene muchos slips. Slip en español es deslizamiento y la palabra básicamente explica que el producto le ayuda mucho a deslizar el cabello o le ayuda mucho a desenredar a los nudos. Después de enjuagarme el cabello voy con el acondicionador profundo y a mi me encanta el Raw Shea Butter Deep Treatment Mask. El acondicionador profundo es muy importante especialmente para ustedes que tienen el cabello rizado porque le ayuda a mantener el cabello hidratado. Y este acondicionador profundo huele rico y es una crema espesa, me encanta. Y para ustedes que necesitan un poquito más de hidratación pueden añadir su aceite favorito como el aceite de oliva o el aceite de ricino negro jamaicano que es mi favorito. Dejo el acondicionador profundo en mi cabello por 30 a 45 minutos y durante ese tiempo voy haciendo todas las cosas que tengo que hacer en la ducha incluyendo a afeitar a mis piernas. Por alguna razón que yo no entiendo, las cremas de afeitar no me ayudan para nada. Yo me afeito hoy usando una crema de afeitar y de ahí mañana vuelven a crecer los pelitos de mis piernas. No me gusta. Pero me encantan los exfoliantes de Shea Moisture. Este es el Lavender and Wild Orchid Hand and Body Scrub. Me encanta usar estos exfoliantes para afeitar a mis piernas. Lo aplico a mis piernas usando movimientos circulares solo para ayudar a exfoliar a mis piernas. Y de ahí me afeito con una navaja y mis piernas quedan súper suaves y los pelitos no vuelven a crecer por unos 3 o 4 días. Así que me encanta afeitarme con el exfoliante de Shea Moisture. El jabón que me encanta en el momento es el del Shea Moisture. Es el Shea Moisture Super Fruit Complex. Esta barra de jabón huele tan rico y cuando la compré era más grande. Y me encanta porque cuando lo uso mi cuerpo se siente súper pero súper limpio. Después de la ducha, después de haberme lavado el cabello y después de haberme lavado el cuerpo, voy a empezar a arreglar mi cabello rizado porque yo entiendo que cuando termino mi cabello rizado va a necesitar mucho tiempo para que se seque. Para ayudar a desenredar a los nudos y también para darle un poquito más de hidratación a los rizos antes de usar algún producto para definir a los rizos, puedes usar este que me encanta que es el del Coconut Nibiscus Kids Extra Moisturizing Detangler, claro de Shea Moisture. Aunque este producto fue diseñado para los niños, a mí me encanta. Yo lo compré para mi primita que ella tiene el cabello más rizado y más seco que el mío y me ayudó tanto para desenredar a los nudos en el cabello de ella. Y a mí me encanta usarlo en mi cabello porque me da más hidratación antes de usar los productos para definir a mis rizos. El producto que siempre me ha encantado es el Shea Moisture Coconut Nibiscus Curl Enhancing Smoothie. Mira, a este producto le doy 5 estrellas porque siempre me ha ayudado a definir a mis rizos, a darle brillo a mis rizos, a darle volumen a mi cabello y también a mantener a mi cabello sin frizz casi todo el día. Lo recomiendo a todas ustedes que tienen el cabello rizado, por favor prueben este producto que me encanta. Cuando termino de arreglar mi cabello para evitar el frizz no me lo toco hasta que esté 100% seco. Durante ese tiempo me pongo el maquillaje, me pongo la ropa, pero antes de ponerme la ropa me pongo la loción que me encanta que es el Olive and Green Tea Body Butter with avocado con aguacate. Esto huele riquísimo. Me encanta porque cuando me lo pongo mi cuerpo se siente tan suavecito y me siento como JLo. ¡Pero es tan rico! Ya cuando mi cabello esté 100% seco, para darle más volumen, a mi me encanta usar el Shea Moisture Yucca Implantain Anti-Breakage Root Lifting Styler. Yo sé que el nombre del producto es muy largo, pero me encanta. Lo que hago es, lo rocio en los raíces. Así, como lo ven. Y hago masaje. Y... ¡Boom! ¡Mega volumen! Me encanta este producto, ¿ok? Y el producto número 10 que me encanta usar de Shea Moisture es cuando quiero arreglarme el cabello en un moño o en una cola o más arreglado o formal. Es el Jamaican Black Castor Oil Strengthen, Grow and Restore Edge Treatment. Este es otro producto que contiene ese aceite de ricino negro jamaicano. Esto es casi como un gel, un gel. Y lo uso cuando quiero mantener a los bordes de mi cabello cuando lo quiero subir en un moño. Y como contiene ese aceite, le va a ayudar a fortalecer a tu cabello por los bordes y los raíces de tus rizos. Estos han sido mis top 10 productos favoritos de Shea Moisture. Por favor, déjenme saber en un comentario abajo cuáles de estos productos quieren probar o han probado. Y por favor, dame deditos arriba si les gustaron este video. Y si quieren ver más videos en español, por favor, suscríbanse a mi canal para que sigamos creciendo la familia rizada aquí en YouTube. Un besito, las quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Bye! Un cuaderno donde puedes escribir todas las notas y toda la información sobre tu cabello durante su transición para lograr al cabello rizado saludable. Cuando empecé mi transición, aprendí del Curly Girl Method, o en español se traduzca al método de la chica rizada. El Curly Girl Method es un método donde empiezas a lavar tu cabello con champú sin sulfatos y acondicionador sin silicón.